Lo más trending es la Amazonía colombiana y es que definitivamente esta región ocupa el 42% de la superficie del país con un gran número de formaciones geológicas, climas y ecosistemas y una población multicultural compuesta por grupos indígenas, campesinos y colonos. La Amazonía colombiana alberga 3.867 especies de flora, de las cuales 21 tienen algún tipo de amenaza. Además cuenta con 214 especies de mamíferos, de las cuales 10 especies están amenazadas. Esta región colombiana también cuenta con ambientes acuáticos que albergan gran cantidad de peces, anfibios, algas, lagartos, caimanes y tortugas.